Pues sí, decirle que el día de ayer en las horas de la noche, cuando se encontraban realizando unas pruebas por parte de la firma contratista que se encuentra ejecutando los trabajos de la calle 50, lastimosamente hubo un inconveniente con un tapón de esas redes que fue zafado y que generó la filtración de agua y eso como consecuencia generó que el terreno se volviera un poco blando. En ese momento transitaba un vehículo y tuvo un inconveniente, pero lo más importante fue que ese inconveniente fue solucionado de manera inmediata por parte del contratista, no hubo ninguna consecuencia que lamentar, por el contrario se le presentaron excusas a la persona y decirle que es una obra que ya está en un 95%, que es una obra que trae calidad de vida y bienestar para ese sector, como quiera que se cambiaron dos kilómetros de vía y eso le va a permitir mejorar la calidad en el servicio.